de la mañana en este día miércoles veintitrés de noviembre, siendo las ocho dieciocho, continuamos con esta ronda de comentarios, es el momento de escuchar el análisis de nuestro compañero Kalil Michel Presbott, buenos días. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Kalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe, cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de inside y outside de cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diagamente a construir un mejor mundo para todos. Y es que ya nos murió Pablo Milán. Y hago un alto en el camino porque ante la ausencia de referentes artísticos, culturales, sociales que puedan reivindicar lo que son los aspectos de crecimiento humano desde el ámbito público, creo que es importante verificar algunos esquemas de la vida de un hombre de la trascendencia de Pablo, porque no todos los días muere un Pablo milanés. Cuando mueren un artista se suele evocar lo que es su catálogo musical. Sin embargo, cuando estas figuras asumen un contenido en bien del colectivo, pues hay un referente social que conforma parte del tejido mismo de las poblaciones a las que impactan con su arte, con su música. Y en ese sentido quise quedarme con Pablo el ciudadano. Sin embargo, las colindancias en la vida, tanto en la virtud como en la fatalidad, se dan. Y la muerte de Pablo coincidió con el natalicio colindante de Freddy Veras Goico, un gran referente social de la República Dominicana. La colindancia del nacimiento de uno al veintiuno y de la muerte del otro el veintidós me hicieron reflexionar sobre las diferencias que separaban sus carreras, pero las colindancias entre Freddy Veras Goico y Pablo milanés como ejemplos ciudadanos que debemos reivindicar. Veamos, Freddy Veras Goico nace en mil novecientos cuarenta República Dominicana en el Ceibo, presentador, humorista, compositor. Un día su carrera frente a la pantalla se inicia porque faltó el presentador oficial del programa, sufra las consecuencias, y este pues lo sustituyó de manera casual y arrancó el mito. En mil novecientos sesenta y tres, la hora del moro de Rafael Solano, mil novecientos setenta, el show del mediodía, en mil novecientos setenta y cuatro, el moro de la semana, con todo lo que implicó para la República Dominicana. Pablo milanés, nació en mil novecientos cuarenta y tres, Bayamo, Cuba, canta autor, estudió en el Conservatorio Municipal de Música de La Habana, en mil novecientos sesenta y cinco, publica su primera canción como el nexo entre el feeling y la nueva trova, llamada a mis veintidós años, mil novecientos sesenta y siete, crea la canción y empieza a incursionar lo que es la canción de protesta social, en el sesenta y ocho, hace su primer concierto como solista, junto a Silvio Rodríguez, y en el sesenta y dos, esto se convertiría en lo que es la nueva trova cubana. Ciertamente en el marco del arte, donde termina la televisión, el humor, la comedia, comienza entonces la trova, la guitarra, lo que es la canción de contenido serio, de protesta social. En tal sentido, ¿dónde radicaría esta colindancia entre Freddy Veras y Pablo Milanés? La colindancia entre Freddy Veras Goico y Pablo Milanés estaba en el arte de construir patria a través del arte y la canción. Y me explico, miren, ambos nacieron bajo dictaduras a las que combatieron, Freddy Veras Goico en la de Trujillo, Pablo Milanés en la de Custencio Batista. Ambos militaron políticamente por el bien de la nación. Freddy asumió la defensa imperecedera de la constitución de mil novecientos sesenta y tres y la lucha del coronel de abril, Francisco Alberto Camaño Peñó. De hecho, fue encarcelado y torturado. Una cicatriz que tenía sobre la boca era justamente de una patada que le dieron en ese proceso. Pablo, en mil novecientos sesenta y seis, trabajó forzosamente en la unidad militar de ayuda a la producción en Cuba, desde donde se escapó para denunciar las atrocidades del régimen al que él defendía, y fue encarcelado y castigado en un campamento llamado Bascabae. Ambos mediante el arte fueron autocríticos. Yo recuerdo que si renunciara a sus convicciones, ninguno de los dos, por ejemplo, Freddy Veras Goico en la esquina caliente del show del mediodía, era un crítico permanente del gobierno y del pueblo cuando actuó de manera equivocada. Pablo, por el contrario, cuando, aún defendiendo la revolución cubana, pues denunció y definió ese campo de la parte del castigo como un campo de concentración estalinista y abogaba, sí, por un gobierno de los castros, pero con arreglos. Ambos usaron el arte como denuncia para un mundo mejor. ¿Quién no recuerda aquellas participaciones de Freddy Veras Goico cuando establecía el político famoso Morrobert, en donde ya anticipaba o denunciaba lo que era el político ausente de escrúpulos y formación que pretendía, mediante el dinero, dirigir los destinos de nuestra nación? Pero Pablo, por su parte, yo recuerdo con mucha sensibilidad por la muerte de Miguel Enrique, un dirigente del MIR, en Chile en 1974, en la producción musical, la vida no vale nada cuando evocaba volver a Santiago para ayudar por los ausentes y relataba un poco converso de la siguiente manera. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y lagos y evocaré un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Como vemos, la colindancia de Freddy Veras Goico y Pablo Minerés estaba en ese arte de construir patria a través del arte y la canción. La reflexión que quiero emular en este día para cada dominicano es que desde su ámbito, independientemente de los objetivos peculiares económicos, debemos emular la construcción de un mejor mundo, de una mejor patria, de un mejor país para todos, desde el ámbito del ingeniero, del abogado, del arquitecto, del paletero, del albañil, del aguatero, de cualquiera, es posible, igual que estos hombres, hacer un mejor país para todos desde nuestra disciplina. Y esto es importante reivindicar un día como hoy, porque ya que están partiendo los referentes artísticos que emulan este tipo de inspiración, hoy le toca morir a Pablo. Aunque para mí la muerte de Pablo es media muerte, porque Pablo seguirá viviendo, no solamente a través de sus canciones, porque Pablo es más que una canción. Pablo es un hombre de un corazón que luchó por la idea de un mundo mejor, igual que Freddy Veras Goico, este a través de su canción, el otro a través de su arte, de su amor. Pablo se nos va y nos deja en su lugar a Maluma, Patoni, Ozuna, Dios mío. Ten compasión de lo que estamos viviendo. Por eso, yo diría aquí, ya al cierre, que Pablo y Freddy Veras Goico son una especie como de artistas en extinción. Tal vez quien mejor lo graficó fue Freddy Veras Goico en las letras musicalizadas por Jordi Ventura del Carbonero, cuando definía y proyectaba la extinción de este hombre a pie dominicano, y tal vez en él ya retrataba la extinción de estos artistas que construían patria a través del arte y la canción. Cuando decía, como cansado güey de carretero, haciendo yunta con su propia vida, batiznado de negro y cuesta arriba, boceando su carbón al carbonero, lento, sucio, sudado y cabizbajo, con su saco en la espalda que lo inclina. El pobre carbonero así camina, monumento viviente del trabajo. Cada día menos gente lo utiliza, solo se habla hoy en día de gas y estufa, y su vida futura muy dispusa, por sus rotos zapatos se desliza. A veces va cantando tonadillas, escuchar en la radio de tu cliente, como cubriendo todo lo que siente, porque se le rompió su carretilla. Antes de que te vayas carbonero, por las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida, para que te recuerde el mundo entero. Que a ti, el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubiertas por el hombre y el dinero. ¡Ahí se los veo! ¡Gracias por ver el video!